las breves de la información a nadie bukele allá en el salvador se le está viniendo una campaña sucia aquí lo interesante es que viene a 7 o lo que es una semana de las elecciones es algo importante si esta información lo tenían en el aspecto de en qué fecha porque lo sacan en 7 10 es algo interesante lo que está pasando con allí bukele en el aspecto de que le empiezan a sacar los trapitos a este personaje en el aspecto de que si existen audios no lo vamos a negar existe el audio nadie bukele a el faro el faro es el medio de comunicación que da a conocer esta nota periodística que un en su honor es recibir es un honor recibir sus ataques es lo que establece nadie bukele ante esta nota periodística que ya lo están retomando los medios de comunicación miren de por sí la comisión nacional de derechos humanos ponía mucho en jaque lo que estaba diciendo nadie bukele llega esta nota este trabajo de investigación lo interesante saber es porque si lo tenían desde hace mucho tiempo porque lo sacan ahora pero bueno vamos a darle el beneficio de la duda y obviamente los resultados le están dando pues ahora sí los puntos a favor a nadie bukele porque también de considerar que el salvador cerró de enero con dos homicidios por cada 100 mil habitantes según bukele el gobierno del salvador dice que alcanzó 365 días de este sin homicidios es algo interesante que puede a diferencia de aquí en méxico se combatió el el crimen organizado hubo muchos daños colaterales bueno nadie bukele mínimo está haciendo una estrategia entre comillas digo aceptable digo entre comillas porque si ha de ver una que otra equivocación de donde van los derechos humanos pero bueno me da cuando era navidad me acuerdo que en tiktok era muy referente que el salvador decía no no podíamos ni salir déjate en diciembre no podían salir ni a la calle es algo interesante que empieza está este este pues este reportaje el presidente del salvador y el candidato a la reelección inmediata nadie bukele dijo que era un es un honor recibir ataques porque él establece no en el aspecto de que ok es un honor porque bien activada la red de zoros medios y periodistas tarifados que reciben dinero en el cierre de la campaña electoral es un honor recibir ataques me preocuparía que estuviera de nuestro lado y bueno la hay que ser equitativo no en el aspecto de que recibe demasiado apoyo en redes sociales bots o no bots recibe apoyo es muy raro es muy raro que alguien critique a bukele porque debería de existir alguien pero es en serio bueno en esta nota periodística o este reportaje establece el faro en la que señala que el gobierno de bukele estuvo dispuesto a pagar a cárteles mexicanos para recaptura del líder de pandilla aquí lo interesante es que establecen que este personaje ya estaba en la cárcel ya estaba en la cárcel y que los funcionarios habrían sacado de una cárcel salvadoreña y del país centroamericano por funcionarios del gobierno de bukele que lo habían sacado pero si la nota periodística te dice ok lo sacaron pero porque lo sacaron porque lo sacaron algún tipo de pacto porque lo sacaron no no dice nada en la nota periodística no lo dice ok hay ciertas dudas de esto en el aspecto de que hay muchas preguntas y hay poca respuesta el faro reveló en su publicación difundida el 26 de enero casualmente días semanas una semana de las elecciones que dos años después de liberarlo ilegalmente que no es el motivo del porcuelo lo liberaron el gobierno salvadoreño emprendió una desesperada carrera para recapturar a croc y retornarlo al salvador antes de las elecciones de febrero del 2024 algo interesante porque lo vas a sacar porque se supone que lo sacaron este en lo que es en noviembre pues lo sacaron en lo que es este antes del 2024 pero sabía que venía una reelección porque este está porque los números no te cuadran por ahí empieza el otro no de que 2023 2022 o sea sabes que viene una reelección hay cosas que no cuadran pero bueno vámonos al beneficio de la duda aquí está el personaje obviamente también fui a buscar lo que es lo que decía la gente y dice no como sancho desde no como cerdo hoy no le hago a la carne de chancho se pasó de perico este es este cerote qué chistoso los amigos hicheros de aquí hablan o sea es enorme no es enorme el apoyo que tiene nadie bukele pero la nota periodística si y hay audios pero están como que sacados de contexto o sea en el aspecto de que están cortados se escuchan muy cortados ya escuché la la nota periodística está demasiado cortada y bueno según el medio el gobierno estuvo dispuesto a pagar un millón de dólares al poderoso cártel mexicano jalisco nueva generación para que raptara al líder pandillero y lo entregara de preferencia vivo en una ubicación secreta aquí también viene otra cosa interesante que lo querían por lo que lo querían vivo este personaje que es que según bukele los los acá se supone que era uno de los líderes de uno de los seis principales líderes dos tres están en la cárcel y dos cayeron abatidos o sea porque te va a preocupar que está vivo o está muerto si bueno la gente y tus otros líderes también ha fallecido porque lo querían vivo es algo interesante porque si uno es periodista pues pregunta todo esto en el aspecto de hoy pero por qué porque lo sacaron porque obviamente porque lo recapturan porque posiblemente la reelección ok no hay bronca pero por qué lo sacaron a este hubo un hubo un convenio hubo que haya vendido a las maras salvatruchas pero no lo dice no se atreve a decirlo la prensa no se le atreve a decirlo porque todo todo es me imagino me imagínate salvadoreño que tiene éxito bukele porque el líder vendió a las maras salvatruchas es lo que se está intentando vender este personaje más no te lo dice y bueno el faro asegura en su nota periodística tener audios y mensajes y hay audios y mensajes pero están muy cortados en su teléfono en su poder los cuales revelan que el gobierno de bukele intentó recapturar al líder marero aquí lo interesante es que el mismo periodista son audios del mismo periodista no es un audio que se haya filtrado son los mismos periodistas que están preguntando ahora bien el medio también afirma haber comprobado que un jefe de una división de élite de palacio nacional civil está involucrado durante varios meses del 2023 en conversaciones con coyotes y un líder pandillero prófugo en la que revelaron información de inteligencia pagaron viáticos y consiguieron la liberación de su hermana a cambio de negociar con el cartel jalisco nueva generación la captura de croc ellos establecen haber comprobado porque haber comprobado se establecen que este personaje para entregarse pedía que su hermana fuera liberada y casualmente la prensa dice bueno el faro dice actualmente fue en el 2023 cuando hacen las negociaciones fue en el 2023 y casualmente también sale su hermana es algo interesante que bueno hay que darle el beneficio de la duda y si lo capturan y lo capturan o mejor dicho si este si este personaje habla mejor dicho porque este personaje es más que veo que va a ser extraditado a eeuu en el aspecto que fue arrestado en noviembre del 2023 en méxico y extraditado a eeuu y habla este personaje pues que empiece a decir todo esto porque está en un interés porque es muy raro es muy raro que alguien de una entrevista de unas palabras porque ya es de máxima seguridad y es muy difícil que tenga un contacto claro ejemplo el chapo guzmán que nadie no puede visitar nadie puede estar aislado de toda la gente no hay y bueno ya salió a responder es decir que es un honor es un honor y qué bueno que no están a favor de él y ahí están los resultados lamentablemente para estas personas que quieren seguir con sus privilegios necesitaban algo más y casualmente siete días o seis días de las elecciones están las breves de la que ya se hicieron largas de la información